Muy buenos días. Con muy poco cambio ha existido las condiciones en el tiempo estos últimos días. Ayer nuevamente no se reportaron precipitaciones y las temperaturas resultaron elevadas, sobre todo hacia el oriente del país, donde se llegó hasta los 36.4 grados Celsius en la provincia de Granma, específicamente en la estación de Manzanillo. Para el día de hoy estas condiciones van a continuar, como se puede observar, amanece con muy poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Y así estará hasta el final de la mañana, donde se incrementarán los nublados, a parcialmente nublado, y se puede nublar en la tarde, en alguna localidad, pero serán escasas las lluvias. En horas de la noche vuelve a disminuir los nublados en gran parte del territorio nacional, excepto hacia zonas de la costa norte del oriente, donde estará parcialmente nublado. Con respecto a las temperaturas bien elevadas el día de hoy, máximas entre 31 y 34 grados Celsius, incluso no se descarta que puedan llegar a ser superiores hacia el sur oriental. Y en la noche las temperaturas estarán entre 21 y 25 grados Celsius. Con respecto a los vientos, serán del este, en el centro y en el oriente, y en el occidente tendrán una componencia de un ambiente y poco oliaje en el resto de los litorales. Así que en resumen, para hoy, una tarde cálida y muy escasas lluvias en todo el país. Así que hasta aquí la información meteorológica. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. ¡Gracias!